¿Qué tal compas? Fíjense que nos encontramos a otra paisana mexicana, ella es Leticia, está viviendo en Alemania, trabaja para un medio que hace colaboración con América Latina, pero bueno, ella nos va a platicar un poquito su experiencia aquí, a qué vino y qué piensa de lo que se está viviendo en estos días aquí en el País Vasco. Hola Leti, saludos. Sí, buenas tardes, mi nombre es Leticia, yo vengo de México y colaboro con el portal de noticias alemán sobre América Latina que se llama América 21. Y bueno, mi experiencia aquí, yo llegué hace más de una semana, son 11 días, estoy aquí en Vigo, vine desde Alemania acá a Vigo y venimos a preparar, a apoyar al colectivo aquí en Vigo para recibir a los compañeros. ¿De cómo ha sido mi experiencia? Bueno, ha sido muy, muy enriquecedora porque me he encontrado con un grupo de activistas de toda Europa y de México y Latinoamérica, Sudamérica sobre todo, que sin conocernos antes hemos estado aquí, nos hemos reunido aquí y hemos trabajado y hemos hecho muchas cosas. Hemos hecho pancartas, banderas, hemos hecho una caravana todas las noches con un títere muy grande para dar a conocer que los compañeros vienen aquí a Vigo. Y bueno, ahí se conocen, se hacen amistades y se conoce la solidaridad. ¿Estás emocionada porque ya mañana bajan las compañeras del barco? Sí, ha sido mucha espera, ha sido mucha espera desde que nosotros decidimos llegar acá desde Alemania y luego en Alemania también van a llegar los compas, van a llegar una delegación zapatista y bueno, nos hemos estado también preparando y llegar aquí y como te digo, desde hace 10 días estar en la chamba de preparar, de dar a conocer, de imprimir volantes, de repartir, de hablar con la gente y bueno, el que llegue mañana es como la cúspide de un trabajo muy largo, nos va a dar mucho gusto ver eso. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias Leticia, acá estamos y que te la pases muy bien y aprendamos mucho. Gracias, igualmente. Hasta luego.